Nuevo video, estamos jugando al plan de los zombies, Jesús ganó una partida, así que ahora voy a matar, ahora voy a matar a los zombies. Comenten acá si hago bien o cómo presento los videos, entonces, pues a ver, aquí. No es muy difícil, ¿no? Porque se mueve tan rápido. Bueno, eh, bueno, eh, entonces ahora, y mira, hago más, hice rápido porque justo me estaban disparando, ¿entienden? Y, bueno, ahora empezamos. No quiero jugar nada, ni. Eh, hagan un, hagan un, si, ah, comenten acá si, si quieren que cambie la, cómo hago bien los videos, ¿no? Y comenten si, si quieren que, que, si, comenten si le gustan el plan de los zombies, ¿entienden? Quiero que se suscriban porque soy nuevo, ¿entienden? Soy nuevo, este es mi tercer o cuarto video. Entonces, bueno, eh, ahora va a ser distinto porque cuando yo hago, va, si, ah, no. No, 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 no. ¿Qué me das? Bueno, eh, me matan, ¿entienden? Ahora le toca a tú. Y ahora, no sé qué hacer. Y, ya no sé, bien, comenten si, si le gustan este, si, si soy nuevo o no, porque llevo muchos días jugando esto, ¿entienden? Y también, y también, voy a hacer video de, de, voy a hacer video de Roblox, como ahora mi papá me compró Roblox. Comente si, si algunos tienen Roblox o no, entonces, después voy a hacer video de Roblox. Voy a intentar. Bueno, chicos, perdimos, así que fuimos. Yo también me gané dos mil. Hace una cara. Bueno, eh, hace una cara. Entonces, acá fuimos a mi pipilo. Hácelo. Y ahora vamos a jugar. Ah. Bueno, ahí va. Hola. Pipi. 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 Le dijiste el más noob. A ver, van a pensar que sos noob. Un escopeta noob. Dea. Dea. Hola. ¿Y tienes un amigo? Hola. Es un jugador en Olai. Te haré de otro país, o sea, de. No. ¿Y se lo mudaron, eh? No, se cambió de equipo, no sé cómo. Bueno, el chico acaba de seguir jugando. Va a ser corto el video porque tengo muchas cosas que hace, metió en que baña, todo eso. Entonces, acá. A ver.